Top 6. Christian Nodal cuenta intimidades de su relación con Belinda y los fans se derriten de amor. Hola, les comento que Christian Nodal confesó más detalles íntimos de su relación con Belinda, de cómo se enamoró de ella y de cómo logró conquistarla, pues al día de hoy mantienen un bello noviazgo con planes de casarse en el 2021. Mediante una transmisión en Twitch, el cantante de De los besos que te di, abrió su corazón y relató los inicios de su relación con la bella cantante, a la cual, desde que la vio por primera vez, le gustó muchísimo. El cantautor lo contó así, un día ella me dijo, oye, vamos a tomarnos fotos, puedo tomar una foto para subirla, o que también te da miedo, me dijo, y ahí fue donde le agarré coraje, contó el cantante, y continuó diciendo, no quiero que piense eso de mí. Entonces, lo que se me ocurrió hacer fue seguirle hablando y sacarle plática, y se portaba súper bien, pero no había nada ahí, pues a mí no más me gustaba, y ella siempre respetuosa, siempre bien linda, y yo dije, pues es su personalidad, no es que sea especial conmigo, relató el cantante. Christian Nodal reveló el momento en que decidió escribirle una canción muy especial y mandársela. Estas fueron sus palabras. Después, como unos cinco días después, seguíamos hablando y todo, y le mandé una canción con todo lo que sentía, y ella como que no agarraba el rollo de que era para ella, narró el cantante. Sin embargo, no todo fue miel cuando se conocieron, pues Christian Nodal reveló que por sus nervios prefería alejarse de Belinda. Lo comentó así, me acuerdo que de hecho a Beli yo le llegué a caer mal, porque ella siempre me hablaba y me decía, súbete al elevador, y a mí me daba vergüenza, y yo me iba por las escaleras mejor, como que ella pensaba que yo lo hacía de mala onda, o que yo era malo con ella, o grosero. Seguimos hablando, le mandé la canción, como que agarró un poquito el rollo, y teníamos que ensayar la canción de los besos que te di, porque ya íbamos a grabar el musical, contó Christian Nodal. El cantante reveló que quedó impactado cuando Belinda acudió a su casa para ensayar la canción que interpretaron juntos en el programa La Voz. Christian Nodal relató que quedó impresionado por la belleza de Belinda. Lo explicó con estas palabras, yo me puse nervioso, y cuando llegó ella, bellísima, bellisísima. A mí siempre me han gustado sus looks de artista, pero lo que más amo es cuando se viste como persona, pues Belinda Peregrín Shul, la persona, cómo me gusta a ella, y la vi y no me lo podía creer. Pensé, no puede estar tan bella esta muchachita, contó el artista. Christian Nodal reveló que a partir de ahí comenzaron a salir más y se volvieron inseparables. Y bien, ¿qué piensas de la forma en que Belinda y Christian Nodal iniciaron su relación? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Jaiden García, Luis Felipe Tineo Mucha, Nicaragüense Acibo, Ángel Guti, Jonathan de Jesús Castillo Rodríguez. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.